Desde hace muchos años, desde aquella primera numería, creo que fue en 1952, pues en este lugar, tiene un día de fiesta, ante la mirada de nuestra madre, la Virgen, en esta apocación de Divina Pastor. ¡Viva la pastora divina! ¡Viva! ¡Viva la reina de Cantillano! ¡Viva! ¡Viva la romería pastoresta! ¡Viva siempre la misma! ¡Viva la romería pastoresta! 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 ¡Viva Ella es nuestro gozo con ese rostro marfileño y siempre será el orgullo que tendrán los pastoreños. Aunque la vida pase y carguemos el duro de ellos, siempre estará en nuestra mente que más allá de la muerte seguiremos siendo pastoreños. En este año especial volvemos a caminar con un olor a rosa que lleva mi pastora, con flores de sombrero pastora. Cuando me quiero, en este año especial volvemos a caminar con un olor a rosa que lleva mi pastora, con flores de sombrero pastora. Cuando me quiero, en este año especial volvemos a caminar con un olor a rosa que lleva mi pastora, con flores de sombrero pastora. Cuando me quiero, en este año especial volvemos a caminar con un olor a rosa que lleva mi pastora, con flores de sombrero pastora, con flores de sombrero pastora. Cuando me quiero, en este año especial volvemos a caminar con un olor a rosa que lleva mi pastora, con flores de sombrero pastora. Cuando me quiero, en este año especial volvemos a caminar con un olor a rosa que lleva mi pastora, con flores de sombrero pastora. Cuando me quiero, en este año especial volvemos a caminar con un olor a rosa que lleva mi pastora. Cuando me quiero, en este año especial volvemos a caminar con un olor a rosa que lleva mi pastora, con flores de sombrero pastora. Gracias.